Esto es Real Latino, ajá, con esencia del camino, ya, sí, dice, dice, ajá, ajá. Saco a mi semejante del error, no me vendo como un santo porque soy un pecador. Mi palabra es el calmante pa'l dolor, por el pacto con Dios de cual no soy merecedor. Felicito a todo aquel que siga a Cristo, que da su vida pa' ayudar al hermano. Anatema, el que vive de la fe y se te vende de cristiano, soy un tipo sujeto a pasiones. Te vi con la mujer, de traseros fuertes y lindos pezones, ¿por qué rayos digo esto? Porque así sigo a Jesús, no le doy mente a mi defecto. Me vale M lo que pienses recto, venir a Cristo, el cargado y el cansado, la carga disminuye en el trayecto. No creo en religiones, por supuesto, soy juzgado por eso, pa' amar y ser amado estoy dispuesto. Un mundo monetizado en dinero, solo pienses recto. Mientras salud descuidan, se dan cuenta que la plata no puede comprar la vida, que amor y comprensión mantienen la familia unida. Esperas en el de arriba, sé paciente, analiza la moda y no te envuelve en su corriente. El barrio te despierta, no te hace un delincuente, es evidente. Robando celulares y carteras, millonario no se llega, mejor vuélvete político, colega. No lo mal de la política, hay políticos honestos y ladrones con corbata, por supuesto. Nací en la cañita, en la orilla de Río, me crié en Villa Mella con un tío. Yo no hablo por hablar, hermano mío. Salí a tracar pa' los atracos, me computé. Gracias a Dios sobreviví, pero rico no me hice, ya tú ves. Tengo panas corriendo, lo que no ha matado tan preso. Que te quite, te digo con eso, ya no sigo raneando sin un preso. Dios me cambió, voy camino al progreso. La calle pa' los negocios, delinquir, perder el tiempo. Llévate de mí, que soy un vive ejemplo. En el que alentón nací, no soy creyente de cartón. Soy un creyente full que nació en un callejón. A la calle no le temo, tampoco me tapo con la religión. En ella no creo, pa' mí Dios es amor. Y fue un consumidor pa' todo el juda. No haces el bien, al brojimo no ayudas. ¿De qué vale tu creencia? Dice creer en Dios, escucharte, me da vergüenza. Habla por ti tus acciones, no te moleste en el habla. Los hechos son más elocuentes que las palabras. Por eso no me vendo de perfecto. Soy una carta leída, no pongo en telejuicio mi defecto. Brindo mi mano amiga para aquel que necesite. No soy un tonto, pa' que bien tu vida. En lo monetario importa poco, eso la trae más humildad. Me foco en salud, libre de enfermedad. Filor elegido, es fortalecido. Por el Dios que no es religión, llamado Jehová. Esto es Real Latino, con esencia del camino. Darik Uman en el instrumental. Filor elegido en el May. Es de Latinoamérica. Compartan esto.